Es increíble la rapidez con la que el agua puede inundar una propiedad. Este video que van a ver muestra un garaje en Houston llenándose de agua. Empezó a filtrarse a las 2 de la madrugada del domingo y 10 horas después el nivel de agua ya llegaba hasta la mitad de la camioneta. Así que es un video progresivo. Al día siguiente el agua por fin empezó a retroceder. Son imágenes que demuestran lo importante que es evacuar una zona inundada de inmediato y no esperar porque de un momento a otro puede ser muy tarde. Cuatro días se quedaron con él. Si hubieran encontrado marihuana creo que lo hubieran sacado desde el primer día que la guagua lo investigaron porque a mí me devolvieron mis pertenencias el primer día.